Desde un Renekton, ahí está. Renekton con el is, vieja combinación, metes el stun, mucho daño explosivo, buen matchup contra Fiora. En general me encanta el draft de Finework hoy, pero es un draft en el que tienes que ganar muy, muy pronto esta partida. Fnatic Tinkeso revienta el escalado, tiene una composición mucho más fuerte en los minutos tardíos de partida. Y es verdad que ese victor es una opción tal vez demasiado safe, que te garantiza por supuesto el escalado. Sabes que si estos alargabas a ganar 99% seguro, salvo liadita, pero que tal vez con una Ari hubieras podido machear la movilidad del Rice. Si hubieras podido aguantar la presión de esa manera. A Feer también era otra afión que no me desagradaba y sobre todo... Renekton en el carril superior para la SimbiVac, nosotros que saltamos a la grieta del invocador. Es lo que decías tú, ejecutar el Snowball tal con Lucianami, con Elise y con Renekton, una vieja pareja en el dúo jungla top. Tienes escalado con Rice, pero claro, no puedes, evidentemente, delante tienes un autobúsazo. Es irrelevante. Como un piano. El Rice está para aportar el Snowball, el Rice está para presionar en línea, para tratar de rotar y acompañar a esa hélice en poner por delante... Para llevar el Snowball a donde haga falta. Sí, es para eso, básicamente. Vaca que va a ser importante, sobre todo a partir de midgame, de cara a esos setups de objetivos también, clave. Cuando Rice entra fuerte al meta, Cassiopeia siempre aparece, quieras que no, porque es un counter tradicional, pero sin embargo no lo hemos visto mucho. Cuidado aquí, salta a B, buscando denegar ese cangrejo, pero se está viendo en el 2 contra 1. Ray Ball debería morir aquí, primera sangre para Koldo, pero lleva los refuerzos en Fnaticin, que eso, el 2 para 3, que se va a hacer patente. Buena maraña de Koldo, que aguanta también con el Rapper, van a acabar con la vida de Óscar, destello ofensivo de Simi, aquí es Koldo. King Kong en el autoataque, suma una doble. No llevamos ni 4 minutos de partida y es primera sangre de dominos para FNWK hoy. 1.200 de ventaja y 2 a 0 en el marcador de Koldo. Noticias espectaculares, no, así eres coisito, porque se pone por delante de FNWK hoy y las bajas han caído, en el que va a ser más infisivo en el early game. Ahí está, cuidado también, Laker, a punto de caer, al igual que Vina, bien, que se lanza hacia adelante buscando el daño con la Q de Yumi. No ha llegado la sangre al carril inferior, sí lo ha hecho en el río, en la parte de arriba. Y si, Gragas. Encontrar un Sofio, ya sea en medio o en top, alguno de los polonías y campear la muerte. De hecho, Sara Simi, el que se viene arriba, va a llegar Raybol al apoyo, está rotando Vaca, que es nivel 6, pero tiene que aguantar mucho el polaco. Va a llegar desde la calle central Vaca, pero llega con Koldo, que tiene la maraña, no el stun. Ahora sí, finalmente sobre Raybol, para que Vaca sume otra kill. Ha esperado mucho Koldo, no sé si porque estaba aguantando a que cargan el puño Raybol o qué, pero al final ha sido efectiva la maraña y es Vaca quien suma un tercer asesinato para Koi. Debe seguir con el intercambio en el 2 para 2 y Finetwork hoy no baja el ritmo. Saben que a pesar del buen inicio tienen una cuenta atrás, ¿no? Llega un momento en el que esta composición va a desinflarse, así que tienen que sacar todo lo que puedan. Primero objetivo neutral, que va a acabar cayendo en manos de Koldo y de Vaca. En bot también tiene Esprío, lo hemos visto en el tradeo 2 para 2, que Fanatic Team Queso gastaba los Samones, y aunque Laker se quedaba bastante tocado, si nos fijamos, el farmeo está muy parejo, así que Koldo asegura este primer dragón de la partida, primer objetivo neutral para los de Finetwork hoy. Además, Elise también tiene DPS suficiente, sobre todo en forma de araña, para bajar el dragón sin problemas. Ahora va a ayudar en la presión de Vaca y probablemente veamos una transición súper rápida a esa zona del Heraldo. El primer Heraldo de la Greta de la partida. Koldo se ha llevado primer dragón, se va a llevar también el Heraldo. Con este Heraldo puedes amenazar la primera estructura, que puede acabar siendo para la Toplin y desbloquear un poquito de mapa. Veremos si se lleva en la primera torre, me parece súper osado, más teniendo en cuenta que el Heraldo la pega menos. Pero es verdad que ya te has llevado un par de placas y como mínimo podrías llegar a la cuarta. Justo lo que te comentaba, Raibold tiene el passing hacia la parte de abajo. Veíamos que Luger también aprovechaba el arbusto para buscar un trade ofensivo y a partir de ahí simplemente respetar la posibilidad. Ojo con esto, porque va a llegar Raibold a defender. Sí, que está la cobertura también haciendo el shadow, pero vienen también los reinos místicos por parte de Raiz. Neurotoxina haciendo un poquito de daño. Teleport también, disuasorio por parte de Fnk, eso. Nafkera que viene y Raibold que quiere entrar en el campo variatatorio, que está zoneando totalmente al millenar de Fnk, eso. Y Mivac, destello, corta y trocea a Raibold que va a acabar muriendo una vez más gracias a la neurotoxina de Elise. No le sale nada a Fnk, no, asesinato. Solo no ha estado en uno Simivac y creo que ha sido precisamente porque lo mataban antes. Bueno, Simivac que acaba de activar una vez más la definitiva y Koldo, que está aquí todo el rato. Entra con el rappel, Oscar y Nin, que quiere esquivar. Tiene que esquivar esa maraña. Se muere. Lo castiga, pero a la araña explosiva que lo va a perseguir y Koldo que se apunta al cuarto asesinato. Me dice que es una cambiadora que me gusta muchísimo. Es una de las primeras que aprendí a jugar en el juego y cuando está en el meta es una cambiadora bellísima de ver, sobre todo cuando se ejecuta bien. Además Koldo lo está leyendo muy bien. Van a gastar aquí el heraldo de Takis de Finedwork hoy para llevarse esta torreta lo antes posible. Primera de la partida les va a colocar casi 4.000 de oro por encima Noa. Más Snowball en Simivac que recibe esos 625 de oro y por supuesto el heraldo va a impactar sobre la segunda torre. Está de más Fnaticinqueso intentando tradear en bot, donde sí van a sacar una placa, pero aún queda tanto para el dragón que le da tiempo a Finedwork hoy a contestar a ese dragón. Le da tiempo de sobra y ojo aquí al bien, va a perder media vida tanqueando. Salta el look, lo aprovecha, la pompa de Nami con malas intenciones por patasidad. El primer objeto terminado. Llegas justo a tiempo para el segundo dragón, te decía Yo Noa. A pesar de que Fnaticinqueso haya tradeado por presión en bot, le da tiempo a Finedwork hoy a contestar al dragón, pero es que no es que lo vayan a contestar, es que se lo van a hacer solo. Eso también sobre Elise, puede hacer los objetivos sin demasiada dificultad porque tiene las arañitas también. En el momento en el que activas la W con la forma de araña, todas las arañas se van a volver locas y va a mejorar bastante el DPS. Se nota un montón cuando Coldo puede jugar este tipo de junglas, cuando puede meterse en la piel de junglas más carries como el Isin y como la Elise. O sea, es que es un jugador radicalmente diferente. Y sacas esto, cuidado ahora a Raybole, que se puede haber colado, gasta el puño, va a buscar a Laker, este queda Shea, tiene todavía el limpiar también el destello, le rutea Yumi, tira de flash también de limpiar el maremoto, es espectacular por parte de Esteam. A Raybole se le alza la paciencia y gasta el destello para buscar el puño sobre Laker. Este retrocede y con el sacrificio va a pokear también al jungla de Farnat y Tinkeso, que se ve forfado retroceder y al haber gastado tantos esfuerzos Noa. En la parte inferior del mapa, Coldo lo tiene más que claro, Oskarini no va a jugar esta partida y esto podría ser torreta de Tier 2 para Fined Work hoy. A veces Noa con Lufian Nami, que es el weak side, y aquí Laker y Seab han demostrado cómo se hace. Ritmo de dashes, básicamente porque Raybole se ha ido a tomar por saco, se ha ido lejísimos. La que en el momento en el que cae el estundo a la definitiva de Yumi, se la limpia, se va con el destello, se reposiciona, tira bien mi dura, ganado. Es muy difícil. Y lo más complicado para Fined Work hoy, llegado a este punto de la partida, es tirar esta torre de medio, pero con el Heraldo lo tienen más sencillo, porque Coldo no duda, lo planta, aprovecha el tiempo que está jugando el equipo de Fined Work hoy y van a poder hacer lo más complicado de verdad con esta composición de Snowball. Están jugando de libro, no, a los cuatro objetivos neutroles han sido para las carpas. Cae en la torre de medio el Heraldo que va a golpear en la de Tier 2, porque Coldo está zoneando a Raybole, que es el que tiene la Plastar, y aunque Nazke la golpeaba. Muy listo ahí, dando la vuelta al Heraldo para golpear en el ojo, no le ha dado tiempo a defender esa estructura, y golpea también a Heraldo en la de Tier 2. Ahora transicionas con todo a Bot, está Raybole a la defensa, es cierto, pero hay que seguir haciendo presión para abrir el anillo exterior. No ama todavía que gasta el Sweeper, incluso, este quiere sorprender habiendo recuperado la última, la misma cuadra que antes, pero esta vez tiene tipos de invocador para Laker. Aunque llega Baca al apoyo, Raybole que va a morir, lo defiende perfecto a Seaf con su cuerpo, aguantando la Q de B que acaba cayendo. 1 por 0 para Finetwork Coy, Simiwak activa el Dominus, tiene destello, podría entrar porque hay oleada, van a buscar el dive loss de Coy. Seaf que golpea ya la torreta, Baca amenazando también con una prisión rúnica, esperando el momento en el que Simiwak decide entrar hacia el equipo contrario. Es torreta para Finetwork Coy, totalmente desesperado de nuevo Raybole, sabiendo que esta vez Laker no tenía chifos de invocador, pero estaba todo el equipo de Finetwork Coy a la respuesta. Seaf pero en el marcador, 6.000 de oro de diferencia, Noa, y han abierto en dos minutos el anillo exterior de torre. Esperar la ulti, pero no sé yo si puede jugar este 3 para 1, lo suyo es... Yo creo que aquí se puede liar, ¿eh? Y llevarte el dragón, se van a llevar tier 2, los de Finetwork Coy aún así, Simiwak pega una barbaridad, ha dejado a Skarenin muy tocado, entra Raybole con todo, 3 contra 1, Simiwak aguanta el ultimate, acaba muriendo. La kill se la queda a Skarenin mientras Finetwork Coy saca la torreta de medio. Y también el dragón, Noa, es lo que te comentaba, por mucho que tengas flash, ahí aguantar ese 1 contra 3 era complicado. Y no ha usado el flash, o sea... Lo suyo era regalar. Yo creo que hace bien Simiwak, el flash ahí no lo usas para nada, sabes que no te puedes salvar, y eso que en algún momento he visto peligrar la barra de vida de alguno de los jugadores de Fnatic Inqueso. Va a ser el tercer dragón para el equipo de Finetwork Coy, que no le va a hacer una partida perfecta a Fnatic Inqueso, después de gustos contra una compu que te castiga eso muchísimo. Cuidado, reinos místicos aquí en la cara de los chicos de Fnatic Inqueso, Bacca que lo deja inmovilizado a Nazkela, con la presión rúnica, se ha venido bastante arriba, están diviando entre las dos, cuidado con este sacrificio, por parte de Lucian, se lleva en el shatown de Raiz, cuidado, cuidado el lío. Es un aliado bastante gorda, van a ser dos kills aquí para Fnatic Inqueso y Teleporto, Skarenin buscando a Coldo que flashea directamente buscando la piña explosiva. Seaf en problemas, tiene destello todavía, gasta el parrio Skarenin para ralentizar a Luker, el 2 contra 1 que lo tiene que jugar la Bode in the Finetwork Coy, pero tratando de escapar mientras tanto porque Bin llega saltando al otro lado del muro. Seaf que debería de caer, gana velocidad de movimiento gracias a la W, le están golpeando con todo, aguanta Seaf como puede, tira de pompa, pero la kill se la ha quedado Bin, amenazaba Raibol con el dive, pero al final es el resto de su equipo quien saca el asesinato, 3 por 0 en esta acción, Noa, hablábamos de que podía calmar la partida Finetwork Coy, no sé muy bien quién ha sido el que ha empezado ese dive en la torreta de Tier 2, pero le sale muy mal a las carpas, Bounty además en esa torreta de la parte inferior, es el segundo que reclama Fnatic Inqueso y ahora sí desaparecen las recompensas y la diferencia de 6.000 de oro que tenía Finetwork Coy se reduce a tan solo 3.200. Hacia un lugar seguro, pero teniendo en cuenta, cuidado con ese teleport. Van a por Simibak que estaba gastando el teleport, pero había visión en el arbusto, entra bien Raibol con ultimate, Simibak debería de morir y ha muerto al lado del Nashor, cuidado con esto que Fnatic Inqueso suma el quinto asesinato y Finetwork Coy no puede tradear por absolutamente nada. Río inferior, aparecen 5 segundos y Fnatic Inqueso no las tiene todas consigo, pero mucho ojo porque han ganado las últimas peleas. Están muy bien posicionados, además hay un guardián de control toda en la línea de medio, van a empezar ellos el dragón y si no fuera por esa pelea de bot, la diferencia de oro sería tal que Fnatic Work Coy debería de barrir esta pelea, pero ahora mismo está bastante igualada la costa, no encuentran a Simibak que está en el arbusto, mientras Raibol no va a dejar que se resetee ese dragón, Simibak que podría burstear en parte Oscar Nenilla, que lleva la win de daño, fíjate cómo pierde vida Oscar Nenilla, Raibol cargaba el puño para ayudar a su compañero, menos de la mitad de la vida para Oscar, Koldo va a echar a Raibol de la zona que carga el puño y se marcha al otro lado del muro, aún así Koldo no quiere empezar el dragón, de momento se lo lleva a su zona, a su territorio, al territorio de las carpas, en el río inferior, Nafkela que quiere hacer daño para tratar de bustear el drag, hay maremoto de Nami para zonearse, resetea el dragón, se mete Simibak, en problemas podría estar Nafkela que con la velocidad de movimiento consigue escapar, cuidado con Koldo que pierde mucha vida y tiene que gastar el puño, pero ha burteado a B, Simibak que ha fío mucho daño, el alma de dragón es para Fnatic Work Coy, Nafkela debería de caer también aunque aguante en el cronómetro, es otra kill para Fnatic Work Coy, la suma Lucker para ellos, Fincocho en el marcador, alma de dragón, hashtag para ellos, y van a rotar al Nashor Noah, moría Raybol muy muy fácil, y es que Simibak lo ha bajado en un momento, y sin jungla ni midlaner en Fnatic Tinkeso, hay Ultimate Rise porque Fnatic Work Coy quiere el premio del Baron Nashor. Fíjate que Báscar estaba todo el rato diciendo, ojo, está Simibak en el arbusto, lo tengo más o menos controlado, pero Simibak en un momento que se cansa, activa la definitiva, se mete directamente en el foso del Baron Nashor, y lo que tú dices, y bursea a Raybol muy muy fácilmente, bufo de energía de Kakao Lagos. El siguiente objetivo que es el dragón anciano, pero no sé siquiera si llegaremos a verlo, Fnatic que estaba intentando apretar los dientes, hasta llegar a esa condición del late game, pero lo han visto durante un momento, había una rendija de posibilidad, pero que creo que se acaba de cerrar. Es Ultimate Rise, no ha sido lo único, en este preciso lugar es donde Fnatic Tinkeso ha conseguido la jugada más positiva para ellos en la partida, pero sí en el dragón hemos visto el potencial de Renécton, no solo ha bajado oscranina la mitad de la vida, sino que luego ha sido él el que anulaba a Raybol. Buena Ultimate también desea, zoneando al resto del equipo de Fnatic Tinkeso, y ahora la mayor faena en Finnetwork hoy debería de ser agruparse o al menos sincronizar las oleadas con Baka, que intenta hacerle el lío a Oscar con la Ultimate, lo va a pillar directamente, es Karanin que gana distancia y Luker se incorpora a Sumi Lainer para presionar la calle central. Está llegando también la oleada por Bot, pero está jugándolo muy bien Fnatic Tinkeso en la defensa, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran, tanto Nazkela como Bin, limpiando las oleadas como pueden. Llegan ahora los minions bujados por el Nacho a la parte inferior donde la torreta de Inhibidor está a poco más de la mitad de la vida, Maremoto para zonear, esto le va a dar la estructura al equipo de Fnatic Work Hoy, que se va a llevar el Inhibidor de la Bolden, y veremos si quieren seguir, como mínimo deberían derrotar a Medion, que ya no hay Ultimate de Rai, y Oscar Aranin está limpiando los minions, queda menos de un minuto de Baron Nacho, pero hay tiempo todavía para seguir sacando cosas nuevas. La rotación de Fnatic Work Hoy me ha encantado, por ese power pick de Rai, acompañado de Luka Nami, no he enseñado nada, y luego ha cerrado con lo que está siendo la clave de momento en la partida, que es el Ellis Renekton. A pesar de que Renekton vaya 1-3, la participación de Kill es 6 de 8 para Simiba. Busca la presión, ahora sí que hemos vuelto de la pausa en la calle superior, el equipo de Fnatic Work Hoy, aprovechando el alma geste, que aunque por supuesto se ha fumado ya el buffo de Baron Nacho. De nuevo hay Maremoto por parte de Seam, mientras que afirgan a la estructura al resto de sus compañeros. Oscar Araninito Nealo que tiene que gastar el parry, cuidado con Simiba, pierde mucha vida el polaco, aguanta en el cronómetro de momento, Baka que recibe también el castigo de René Ibol, ha sido estuneado, cuando le podría morir Gastar Destello para defenderse, a 4-3 en el polio, pero la pelea le pinta bien a Fnatic Inqueso, es por ello por lo que hay reinos místicos, por parte de Baka para escapar, shutdown que se queda bien, 1000 de oro para el tirador de Fnatic Inqueso, que se está llevando prácticamente todas las kills, y en estas jugadas no va, es un 2 por 0 para Fnatic Inqueso, que sigue remando, que quiere alargar la partida, y se aferra como puede a esa ferie, y como clara condición de victoria, pero han perdido el inhibidor de bot, el de tope está descubierto, y Fnatic Warkoi sigue contando con ese alma gesteck. La que era ahora castigando a Raibold, la que tomó un cuarto de vida, la jungla de Fnatic Inqueso, y esto va a ser la clave, el alma gesteck, y que Raibold lo va a tener complicado para entrar en esas jugadas, porque el Mikael se lo van a guardar a Bin, hay recursos en Fnatic Warkoi para ejercer fefe sobre esa ferie, prisión rúnica de Raiz, la maraña de Koldo, el Cucún, y Simibak con el propio stun de la W, y por supuesto Seath, que aunque está utilizando el maremoto normalmente para defender a su equipo, podría encontrar un knock-up, y ahí el Mikael no te salva. Empezaba el dragón a enfiar al equipo de Fnatic Warkoi, van a transicionar a la presión de medio, porque saben que, a pesar de las derrapadas, siguen siendo ellos los que tienen que dominar el mapa y la presión del mismo, y van a intentar mover a Fnatic Inqueso para que no se tenga que jugar esto al 50-50. Se sigue reseteando el dragón, mientras Seath busca el equipo de Fnatic Inqueso, pero ya han presionado en medio los de Fnatic Warkoi, también hay una oleada en la calle superior, Baka y Simiba, que se van a la presión, mientras se quedan tres de Fnatic Warkoi buscando al dragón a enfiar o Oscar Nicolado, pero tiene visión Fnatic Warkoi del flanco del español. Colocan otro guardián, Canfenan el dragón y se resetea, y Simiba, los más listos de la clase, van a tirar la torreta de medio y obligan a retroceder a los de Fnatic Inqueso. Lo está jugando bonito Fnatic Warkoi, sabiendo también que en el portal, que este podrían salir de la zona, porque ahora recupera el posicionamiento del dragón el resto del equipo de las carpas, y ojo, porque le cortaban aquí el portal a Simiba, que tiene que esperar para salir. Se parte totalmente la partida, porque están divididos los dos equipos, mientras que han ido los de Fnatic Inqueso a defender el push, el resto se tienen que quedar en el dragón y lo pueden empezar ahora, Noah. Efectivamente, Raybol entra, está en una situación de 4 contra 3, mientras que Baka y Simiba, que están intentando acabar con las oleadas y amenazar la base del equipo de Fnatic Inqueso, una base que solo está defendiendo Oscar Inín, campo realizatorio para zanear, los chicos de Fnatic Warkoi, ahí está el teleport que llega, y ha desaparecido, ha desaparecido Nazquera, Fnatic Inqueso, cuidado con esto, se viene el ser y momento, Raybol intentando aguantar, se hace de oro también, gira Bain buscando la pelea en el otro lado, pero corta y trocea, se puede comer el stun, Bain que se flashea al arbusto, donde hay un control de control, intenta quitear, solo queda Bain y Adbien para defenderse, la maraña es buena, solo queda el gato, esta oferta es 2 por 1, es 6 para Fnatic Warkoi, no ha llegado el ser y momento, se mete la triple entre pecho y espalda, la sentencia de muerte, para un Fnatic Team Queso, que ha podido olerle la situación a Fnatic Warkoi, pero Koi ha jugado una partida, que salvo las derrapadas, salvo un par de derrapadas, ha sido muy bonito, porque Fnatic Team Queso, aunque había escalado la partida, para en un 5 para 5, estar más o menos en igualdad, Fnatic Warkoi tenía la ventaja del mapa, y no se lo han permitido, victoria 5 estrellas para los de Fnatic Warkoi, entre la presión de Stimibak y Vaka, y luego la transición a la zona del dragón anciano, para que...